bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativo este es un excelente día para romper cerebros como mencionamos en cada vídeo vamos a continuar con el tema de física por el que es asesoría educativa y vamos a ya que en el vídeo anterior que por cierto por aquí dejamos para que ustedes puedan recordar que comenzamos con lo que eran algunas operaciones en fila que se le puede desarrollar a cualquier tipo de matriz pues el día de ahora vamos a tratar de usar esas propiedades o esas o esas operaciones para poder encontrar lo que es la matriz inversa cualquier matriz para la redundancia y también poder resolver ecuaciones de una manera sencilla utilizando el método gauss o gauss jordan para el caso y para ello pues vamos a irnos a un vídeo para que ustedes puedan ver cómo vamos desarrollando paso a paso cada uno de ellos así que no leemos más larga y vamos con el vídeo bueno vamos a iniciar ahora vamos a ocupar lo que vimos en el vídeo anterior que son operaciones básicas que se hacen con lo que son matrices y recordarán eran tres las que tomamos de base una es que yo puedo multiplicar una fila por cualquier digamos entero menos que sea 0 la otra condición es de que podemos intercambiar cualquier fila o sea la fila 1 por la fila 3 fila 2 por fila 1 podemos hacer el intercambio que no nos afecte el proceso y por último que a una fila determinada le podemos sumar adicionar estar otra fila y esa la podemos multiplicar por cualquier valor entonces a partir de eso vamos a resolver la vamos a encontrar vamos a ver si nos sale un poquito grande bueno vamos a hacerlo de manera sencilla sí vamos a ver acá vamos a representar una matriz cualquiera vamos a empezar con una pequeña imaginemos que tenemos esta esta matriz esta matriz 1 2 en la primera fila y 0 4 en la siguiente esta se llama matriz no por ponerle un nombre esta es la matriz A y nos piden que encontremos la inversa de esa matriz la vamos a representar de una siguiente forma es la matriz inversa de esa matriz como podemos encontrar para eso pues vamos a hacer uso de de vamos a hacer una matriz donde vamos a hacerle un un por ahí una una especificación para poder operar vamos a hacer lo siguiente vamos a copiar vamos a dividir la matriz en dos partes iguales este para encontrar la matriz inversa de esta este es lo primero vamos a copiar lo que queremos cambiar que es esta no, no lo que queremos cambiar la matriz que queremos encontrar es inversa que es esta por ejemplo miren y acá entonces yo voy a ocupar otro color para ir identificándolo a ver en azul vamos a colocar la matriz identidad la matriz identidad se acuerdan es aquella que en la diagonal principal tiene 1 y los demás elementos son 0 esta es la matriz y esto se va a hacer siempre si ya si es una de orden 3 una de orden 4 si son cuadernales yo puedo utilizar la matriz identidad para poder encontrar las empresas de esas matrices entonces para este caso vamos a ocupar todas las operaciones habidas y por haber de tal forma y aquí está el truco de este método para que ustedes puedan observar si yo quiero encontrar la matriz inversa yo al lado izquierdo que no tenga color negro tengo que convertirlo en la matriz identidad a pura operación entonces que va a suceder que al lado derecho debido a esas operaciones me va a resultar una matriz cualquiera esa matriz cualquiera es la matriz inversa de esa matriz ok entonces vamos a hacer eso voy a quitarle esto porque esto ya no es no es A esta solamente es una matriz aumentada en la cual vamos a hacer ciertas operaciones para encontrar la matriz creo que se entendió el lado izquierdo lo voy a convertir en la matriz identidad entonces bueno eso significa que el 1 debe ser 1 el 2 debe ser 0 el 0 debe ser 0 y el 4 debe ser 1 para transformar a este método también se le conoce como Gauss Jordan o Gauss algunos le llaman nada más Gauss bajo conversiones llegar esto a matriz identidad pero bueno vamos a ver que es lo primero voy a tratar de convertir un truco que yo me enseño es de que sale más fácil convertir los los elementos de la matriz convertirlas a 0 por ejemplo 2 voy a marcarlos acá vean para ahí los tanto el 2 miren como este deben de ser 0 de suerte este ya es 0 ya no facilita el trabajo pero los otros 2 el 4 hay que convertirlo en 1 pero eso lo vamos a ver entonces convirtamos este plico este que está en marcarlo entonces como lo convierto en 0 fácil si usted se ve aquí hay un 4 que pasa si el 4 el 4 lo divido entre 2 y lo que me de lo resto a este se vuelve 0 es un es un tips para facilitar el trabajo entonces se me viene esta idea vamos a ver la fila 1 va a ser ahora observen fila 1 menos fila 2 entre 2 y hay que medir ahí porque lo voy a dividir entre 2 acuérdense que la idea es que este que he marcado aquí en azul quiero convertirlo en 0 y aquí veo un 4 entonces para que este 2 se convierta en 4 para que al restarlo pueda pueda hacerme el 0 es dividido en el 4 entre 2 así lo convierto en 2 ahí está el truco voy a dejar este truco para ese 2 eso nos lleva a la siguiente matriz esto va a ser igual observen nos va a quedar la matriz en la siguiente observen que la fila 1 es la que estamos transformando la fila 2 va a quedar tal cual está en la matriz anterior osea que aquí queda 0,4 eso no lo toco eso queda igual bueno igual el otro lado que es 0,1 osea eso no le toca va veamos fila 1 fila 1 menos fila 2 entre 2 escribamoslo acá abajo cual es la fila 1 lo coloquemos es el 1 es el 2 es el 1 y es el 0 no me lo he inventado si ustedes se fijan estos valores son esto esto que estoy marcando esto que estoy señalando en la fila 1 y eso le voy a gestar menos 10 o el menos fila 2 entre 2 osea todos estos hay que dividir entre 2 0 entre 2 0 0 y 1 entre 2 1 medio 1 medio quedó y operemos 1 menos 0 vean porque creo que aquí nos va a dar el resultado 1 1 1 menos 0 es 1 2 menos 2 0 1 menos 0 1 y 0 menos 1 medio menos 1 medio 1 2 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 6 6 7 1 1 1 y en azul vamos a dejar 1 menos 1 medio observen que es fácil ya casi tenemos la matriz identidad que es lo que andamos buscando ese es el truco convertir esto en matriz identidad entonces para matriz identidad nos queda miren el 4 hay que pasarlo a 1 ya convirtiéndolo en 1 ya terminamos el ejercicio pensemos cómo convertimos el 4 en 1 dividiendo todo entre 4 aquí volvemos a hacer el recordatorio vean pueden ahí hemos dejado el enlace del video anterior para que recuerden las operaciones y que esto se haga más fácil entonces hay que dividirlo lo voy a escribir ahora fila 2 se va a convertir observa en fila 2 dividido entre 4 porque estoy dividiéndolo entre 4 porque me interesa este que he marcado acá convertirlo en 1 y cómo lo convierto 1 dividiéndolo sobre el mismo entonces esto ya me cambió cómo me va a quedar ahora mi nueva matriz lo de arriba lo de arriba no lo estamos tocando así que lo vamos a copiar tal cual está bien acá y aquí vamos a poner 1 menos 1 vamos a cerrar acá y abajo quedaría como miren fila 2 entre 4 0 entre 4 vamos a marcar acá en azul el nuevo nuevo lo estoy marcando así para que a ustedes se les sea más fácil de identificar lo que se trabaja 0 entre 4 0 4 entre 4 1 ya tengo la identidad ahora veamos acá ahora veamos acá que nos queda nos queda bien 0 entre 4 0 y 1 entre 4 1 cuarto 0 que fácil voy a dejar esto porque esto me parece 0 parece otro número menos 0 por lo tanto lo que nos está diciendo que miren esta parte esto que estoy marcando aquí es la matriz inversa ese es el truco un pequeño truco de operaciones para convertir matriz utilizando operaciones de una manera sencilla poder obtener la matriz inversa esta es la matriz inversa de A ahora si ya podemos definir entonces que la matriz inversa vamos a poner acá de A es igual a y solo copiamos lo que tenemos en la derecha uno menos un medio observen y abajo cero y un cuarto y alguien dirá miren como comprobamos si eso es cierto que 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 esta es la matriz inversa de A acordémonos de que para que si yo multiplico una matriz cualquiera esta es una propiedad por su inversa el resultado es la matriz identidad ah ok esta mas facil entonces si yo multiplico esto por esto debo ver la matriz identidad veamos si es cierto porque aquí la idea del canal es comprobar también no me crean comprobemos comprobemos entonces vamos a hacer aquí la multiplicación a ver que nos que nos resulta vamos a escribir acá vamos uno dos cero y cuatro miren y eso lo voy a multiplicar por 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 la matriz inversa que sería uno menos un medio cero y un cuarto vamos a ver que nos da vamos a recordarnos de la multiplicación para aquellos que no se recuerdan vea vamos a hacer la operación la vamos a ir haciendo aquí paso a paso se acuerdan que se multiplican los elementos de la fila por los de la columna a ver por ejemplo uno por uno uno más dos por cero cero este es el primer elemento vamos al segundo elemento que sería esta fila por esta por la esta columna uno por menos un medio da menos un medio y dos por un cuarto es más un medio observen y ya tenemos el segundo elemento vamos con los elementos de la segunda fila es esta fila por esta columna primera cero por una cero más cuatro por cero cero y vamos al último elemento es esta fila por esta columna cero por menos un medio da menos un medio observen ¿verdad? ¿verdad? porque estoy multiplicando cero por menos un medio y luego cuatro por un cuarto vean cuatro por un cuarto esto me va a dar uno cero no este y yo estoy y de dónde sacado esto cero por menos un medio es cero perdido en el espacio, vamos a buscar esto que yo no sé dónde estoy sacando el valor ya estoy inventando pero ustedes están para corregir también, cualquier error me lo dice, me lo pueden escribir en la caja de comentario, 0 por menos un medio, 0 y luego 4 por un cuarto, da 1 aquí ya terminamos, veamos si nos da la matriz identidad, acuérdense que si nos da la matriz identidad, significa que si está bien hecho este proceso sería 1 más 0, 1 menos un medio más un medio, 0 0 más 0, 0 y 0 más 1, 1, excelente por lo tanto no solamente encontramos la matriz identidad, inversa, perdón sino que lo hemos comprobado que esta respuesta es correcta hasta acá hemos terminado con la inversa de una matriz ahora vamonos al siguiente ejemplo lo que estamos viendo son el hecho de operaciones nos ayuda y nos facilita en otras condiciones que podemos determinar, por ejemplo la matriz inversa ahora veamos ya en el caso de que queremos resolver un sistema ecuaciones lineal como se ocupa esto nos vamos a la pizarra vamos a ver acá vamos a escribir imaginémonos que alguien nos dice mire, resuelva la siguiente ecuación 3 x más y por ejemplo y creo da 7 ahora vamos a ver y menos x más 2y es igual a 0 observa esto es un sistema de ecuaciones lineales de dos variables acuérdense que podríamos resolverlo por el método de igualación por el método de sustitución por el método este de 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 ay ya lo dije reducción sustitución igualación que son los 3 métodos básicos que nos enseñan este desde mucho tiempo incluso a veces en los en la escuela hay gente que ya en noveno grado bachillerato high school comienzan a ver este tipo de de resoluciones ahora es que en un sistema de ecuaciones lineales lo que estamos determinando que el mismo valor de x y el mismo valor de y es funcional para estas dos ecuaciones estamos diciendo que x tiene el mismo valor para estas dos ecuaciones y que y tiene el mismo valor para estas dos ecuaciones pero ahora alguien puede decir y esto se puede resolver mediante matrices claro que sí y siempre con una matriz aumentada las matrices aumentadas vamos a hacer lo siguiente obsérvenlo obsérvenlo vamos a escribir el primer elemento los elementos que acompañan a las variables como es de 2 x y y cuáles son por ejemplo en la primera fila que es 3x más y igual a 7 vamos a poner aquí el 3 que es el que acompaña al x y a y es 1 vamos a poner aquí la línea división divisosoria o sea una línea que separa una matriz que vamos a poner más la matriz aumentada porque le agregamos valores por ejemplo aquí va a ir el resultado que sería 7 y aquí tenemos el valor que acompaña a menos x y es menos 1 y el que acompaña a y es 2 y el resultado es 0 entonces muy parecido a lo que vimos antes esto hay que tratarlo de convertir en la matriz identidad de tal forma de que las variables me van a quedar despejadas ya de manera directa y ahí está el punto o sea como convierte esta matriz identidad hay que operar se acuerdan hay que convertir el 3 en 1 el 2 en 1 el 1 en 0 y el menos 1 en 0 y con eso nos van a quedar aquí valores en la respuesta donde vamos a saber cuánto vale x y cuánto vale y vamos a ver si es cierto eso eh vaya se acuerdan que les comenté que lo más fácil es convertir en 0 los elementos o sea vamos a convertir por ejemplo este 1 en 0 y este menos 1 en 0 sale más fácil eso o por lo menos lo buscamos como primera estrategia entonces vamos a convertir primero este en 0 ¿cómo lo convertimos en 0? está fácil si ustedes se fijan si este lo multiplico por 2 y se lo resto a esto me hace 0 ah entonces una operación de adición de otra fila entonces podemos decir miren mi nueva fila 1 porque ahorita es la que voy a convertir porque es lo que quiero que este sea 0 va a ser igual a la fila a dos veces la fila 1 le voy a restar la fila 2 observen no lo he inventado esta es una estrategia que estoy ocupando porque si ustedes se fijan quiero convertir este 0 el 3 y el 7 en este momento no me importan es el de la variable ya que es 1 si yo este lo multiplico por 2 logro hacer el 2 y la resta me hace que se vuelva a 0 vamos a operar acá antes de trasladarlo a la nueva a la nueva matriz vamos a ver cuánto nos da fila 1 dice que ahora va a ser dos veces la fila 1 vamos a ver dos veces la fila 1 2 por 3 6 6 1 por 2 2 y 7 por 2 14 ya tenemos los primeros elementos de la primera fila y dice que eso le vamos a restar ok dice menos aquí dice menos los elementos de la segunda fila cuáles son elementos de la segunda fila menos 1 2 y 0 bueno operemos cuánto nos da veamos menos por menos este se devuelve más 6 más 1 7 2 menos 2 0 14 menos 0 14 y ya tenemos la fila 1 que es lo que queremos convertir verdad entonces aquí vamos a escribir las nuevas filas las que vamos a hacer unas operaciones nos queda la 7 vamos a quedar aquí 7 aquí nos queda hacer la separación aquí va el resultado que ahora se convirtió en 14 siempre no olvidemos que esto es X y esto es Y y la otra fila como no la hemos tocado la colocamos tal y como está menos 1 2 0 ya tenemos la primera ya tenemos 0 este bueno es que lo vamos a dejar de último voy a bajar esta parte que se ve mero raro este 7 parece más una Z y no sé yo a veces soy un poquito exigente que no tengo buena letra ni bueno nunca ahora sí va ahora qué haríamos como acordemos que estamos buscando la la matriz identidad convirtamos este en 0 ya tiene negativo ¿cómo convierte en 0? si este 7 este lo puedo convertir en 7 para que al restar se vuelva a 0 qué fácil entonces voy a transformar la fila 2 fila 2 observen va a ser equivalente a a multiplicar la fila 2 por 7 7 por fila 2 y eso lo voy a restar de fila 1 ok nos quedaría le damos acá copiemos no hay que multiplicar la fila 2 por 7 o sea eso es lo primero que vamos a copiar 7 por menos 1 menos 7 7 por 2 14 y el último 7 por 0 menos ojo estas operaciones que me han salido no siempre van a ser iguales a veces es necesario multiplicar por otras condiciones que la idea es tratar de convertir como decíamos en una matriz bueno y dice menos la fila 1 y la fila 1 no necesitamos tocando nada así que tal como está el 7 es el 0 y el 14 0 y 14 ahora operemos quiero menos 7 miren perdón perdón ya está negativo aquí cometí un error vamos a poner positivo un más eso es lo que no sé 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 que si no hago eso se van a sumar y no no es la idea la idea es que se resten para que no sé menos 7 más 7 ahora sí 0 14 más 0 14 y 0 más 14 14 excelente ya tenemos nuestra nueva ahora la diferencia es que hemos trabajado la parte baja vamos a marcar acá ya es esto ¿serdó? eso activámoslo como nos quedaría aquí quedaría 0 aquí quedaría 14 vamos a poner la línea divisoria 14 y cerramos la matriz con la mitad y aquí arriba irían hemos tocado la final 1 así que es tal cual está ahí que sería 7 0 y 14 acuérdense que esto es x sigo insistiendo y esto esto no hay que perderlo no hay que perderlo observen aquí lo que sucede aquí ya está fácil qué debemos de hacer observen si esto lo convierto a 1 ya me queda que aquí va a valer lo que me ve acá igual si el 14 esto convierte en 1 en 1 para y ya me queda aquí el valor entonces aquí vamos a operar quizás antes de resolverlo vamos a operar voy a borrar esto ¿cuáles serían las operaciones? vamos a buscar dos operaciones sencillas vamos a hacer la fila 1 la vamos a transformar ¿cómo? para hacer hay que convertir el 7 y el 14 en 1 ¿sí o no? entonces la fila 1 para convertirla en el ese 7 en 1 hay que dividirlo todo entre 7 y den para la fila 2 creo que nuestro 7 es el 14 porque la fila 2 me interesa convertir el 14 en 1 ¿cómo lo convierto? dividiéndolo entre el mismo o sea que fila 2 entre 14 ah bueno entonces la nueva matriz la voy a escribir acá porque aquí sí estamos cambiando todo fila 1 entre 7 o sea el 7 el 0 y el 14 veámoslo entre 7 7 entre 7 1 0 entre 7 0 o sea ven ahí nos va formando la matriz de identidad 14 entre 7 2 y esto es X y para el caso de la otra fila es entre 14 0 entre 14 0 14 entre 14 1 observe ya te damos la matriz de identidad y 14 entre 14 1 excelente ahora ¿qué nos está diciendo? esto es X X va a ser igual a 2 y esto es Y Y igual a 1 por lo tanto esto implica que X va a ser igual a 2 acuerden que estos son los resultados estas son las respuestas Y es igual a 1 miren que fácil y ahora ya tenemos incluso lo podemos comprobar en cualquier cosa miren si tomamos la primera vamos a ver la que dice 3X más Y igual a 7 de esta manera podemos comprobarlo si multiplicamos 3 por 2 más Y que vale 1 ¿cuánto nos da? 3 por 2 6 más 1 miren 7 excelente estamos comprobando estamos comprobando y si tomamos la otra para ver si no nos está engañando a media vean dice más X más 2Y debe ser igual a 0 comprobémoslo si eso es cierto debe de no ser menos X que es 2 vean menos 2 más 2 multiplicado por y si se fijan menos 2 más 12 eso nos da 0 por lo tanto hemos comprobado que si el resultado es tal cual vean lo que esperamos así que con esto terminamos este tema espero me hayan comprendido para desarrollar cualquier tipo de matanza igual si queremos resolver lo que son ecuaciones que es lo bonito de este método en el caso de las ecuaciones que podemos resolver para cualquier variable pueden ser 3, 4, 5, 6 a la n variables y nosotros podemos desarrollarlo con este tipo de operaciones que nos facilitan el trabajo así que espero nos hayan comprendido con el que como canal tratamos de desarrollar temas que a ustedes se les haga más fácil el trabajo en la caja de comentarios también ustedes pueden decirnos miren queremos ver este tema o tenemos este ejercicio y con gusto nosotros estamos para ayudarles y tratarlos de desarrollar así que para agradecerles no olviden compartirlo con otras personas para que conozcan lo que canal PH desarrolla y específicamente en todas las digamos temas que tenemos identificados ya sea asesoría empresarial el apoyo el apoyo al turismo local entrevista emprendedores ahora con mis dos hijos con el pequeño pues estamos desarrollando los videos que él se imagina le estamos dando mucha este como podemos decir a él le permitimos que trate de usar su imaginación para crear sus ideas en los diferentes videos y mi hijo mayor Rubén Alejandro que se ha enfocado al área que nos gusta mucho que es los juegos de video y también en el caso de los días viernes que vemos la asesoría educativa así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video chau 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 chau